y hola amigos como estas espero que estoy super bien y ya por aca las gallinas haciendo bulla esto lo habia puesto para que las gallinitas no bajen no a pesar de eso las gallinitas bajan y pues ya estan todas aqui amontonandose y vamos por alla a darle a comer me caigo y me ungime de pasada amigos vamos a recoger esos huevitos aca estan todas las gallinitas de pasadita vamos a recoger todos los huevitos no vamos a ver cuantos huevos tenemos y todo eso no a ver vamos a asatar de un poquito ahi esta ya ahora si ahora si vamos a darle a comer listo quiero ver cuantos huevos recogemos porque creo que en vez de que le haga bien esta ponedora esta que le hace mal porque alla recogimos solo 10 huevos y vamos a ver no vamos a ver esto voy a dejar para mas rato a ver vamos por los huevos y ahora vamos a ver creo que los huevos estan este al otro lado donde esta la otra gallinita a ver vamos 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 ya no tenemos nada asi que vamos esto es para que las gallinitas no bajen y a pesar de eso bajen no eh a ver vamos a ver vamos vamos a buscar vamos a buscar eh quiero ver no la producción de huevos cuanto es el dia de hoy no por lo visto eh hay un lugar donde estan poniendo huevo eh antes ponian huevo aca no pero ahora creo que se estan este modificando acá tenemos uno ah 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 dos por el momento quiero ver donde es el nido no eh eh creo que ellos este tienen un nido especial que estan poniendo y quiero descubrir no a ver como por aca hay varias cosas eh quiero ver no en que parte es lo que estan poniendo huevo quiero descubrir no a ver ah 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 creo que por aqui podría ser una pista ah 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 no veo ni un huevo ah ah todavia no encuentro amigos vamos a seguir buscando encontré un rotito pero quiero ver donde estan poniendo huevo las gallinas no ah 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 pues amigos apóennos como un anuncio y suscríbanse Gracias por ver el video.